Visión Laboral con Javier Cerón Bueno, hoy es el día que vence el plazo para pago de aguinaldos a nivel nacional y por lo tanto la derrama económica espera de unos 35 mil millones de pesos en todo el país considerando que son millones de trabajadores los que perciben esta prestación económica que por ley se tiene que cumplir al respecto del Congreso del Trabajo encabezado por su presidente Abel Domínguez hizo un llamado al sector empresarial para que cumpla con esta prestación y se eviten demandas ante la Procuraduría de Defensa del Trabajador lo cual pues no lleva a ninguna parte porque finalmente tendrá que cumplirse con este precepto que en todo momento pues es por ley y no pueden evadirlo En otro tema, bueno, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cámara de Diputados Jesús Almanza realizó un balance de los logros alcanzados durante el presente año en el que dijo los más de 1.500 trabajadores que tiene afiliado pues han logrado las prestaciones económicas sociales a lo largo del año esto lo realizó durante su reunión de fin de año con todos los trabajadores donde estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados así como otros destacados autoridades en los que señaló que para 2017 los retos son mayores y van por la vacificación de los trabajadores que todavía están por contrato los cuales pues no gozan de las prestaciones económicas que se requieren al respecto Jesús Almanza señaló que el año es de retos y están dispuestos a colaborar como columna vertebral de todo el trabajo en la Cámara de Diputados Este es el reporte laboral informado para ustedes que es el señor Espinosa, muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!